Bueno, hoy y desde ayer circula profusamente una declaración que dio el exalcalde del distrito Roberto Salcedo, que era un prominente dirigente del partido de la liberación dominicana y tuvo un buen desempeño como alcalde de la ciudad de Santo Domingo al extremo que duró dos o tres periodos. Tres periodos, dos de cuatro años y uno de seis. Sí, entonces eso demuestra que es un dirigente importante con mucho peso específico en el área de lo que es la política municipal. Así la cosa, el hombre dio unas declaraciones destempladas sobre un otro dirigente político del PLD que trabajó con él siendo secretario general del ayuntamiento y un municipalista consumado como lo es Domingo Contreras. Roberto Salcedo es un hombre muy amable, muy decente y comedido y al hacer esas declaraciones de que él canceló a Domingo. No solamente no habla la verdad, sino que demuestra que debe, porque como no es un hombre de utilizar ese tipo de lenguaje descompuesto, que debe ser una estrategia del PRM que siente que Domingo va caminando muy bien hacia la alcaldía del distrito nacional si Carolina Mejía no va a ser la candidata del PRM porque se le abre la llave de que la fuerza del pueblo y el PLD pudieran negociar esa candidatura. Sí, la verdad que tal vez como usted dice, yo quedé sorprendido con la agresividad con que se expresó Roberto Salcedo. Yo entrevisté en muchas, muchas, muchas inúmeras ocasiones a Roberto Salcedo y nadie lo sacaba de su paz. Un hombre moderado, decente. Nadie, nadie, no importa la pregunta que tú le hicieras, la acusación que tú le hicieras, nada, él no se salía de sus cabales. Sin embargo, la verdad que lució, yo vi parte de la entrevista y la verdad que lució destemplado, agresivo, violento y haciendo acusaciones que lo primero es que cuando se atreve a decir que Domingo Contreras no sabe de eso, bueno, es que cada vez que Domingo Contreras lo demuestra, que sabe, que es el que más sabe. Es uno de la gente que se ha dedicado a estudiar la municipalidad. Nadie puede decir, no hay ningún alcalde, no hay ningún alcalde del país entero que pueda decir que sabe más que Domingo Contreras de esos temas, porque lo demuestra y se muestra su sapiencia, su superioridad en conocimiento por encima de todos los otros, aunque hayan otros que también tengan un buen planteamiento, pero no cabe duda de que en materia de conceptualización de medio ambiente, de planes, de ayuntamiento, de alcaldía, el que más sabe es Domingo Contreras, que haya, que la coyuntura no le haya favorecido por XOR, que no hay tiempo para discutirlo ahora eso, bueno, esas son otras cosas. Y también hizo acusaciones de corrupciones de corrupción y de todo. Porque déjeme decir una cosa, él no sabe que al él dar esa declaración, él está demostrando también que es un irresponsable. ¿Por qué? Porque si usted descubrió que su secretario general es un corrupto, usted debió de someterlo, no de quedarse callado. Sí, sí. ¿Eh? Pero además, él no fue verdad que canceló a Domingo, sino Domingo renunció, al igual que hizo también André Navarro, que fue jefe del gabinete del ayuntamiento. Pero, la gente lo que se extraña es de la forma de compuesta en que habló Roberto, porque es un hombre muy moderado en todo y muy conservador. Entonces, como él asumió ser, cambiarse al partido revolucionario moderno, y su hijo también, y todos los hijos, la familia completa se pasó del PLD al PRM. Entonces, lo que se ha interpretado es que esa es una respuesta a los avances de Domingo Contreras, camino a llegar a la... Y posiblemente eso es lo que está pasando. Mira, don Freddy, que además, yo le voy a decir una cosa. Yo le reconozco a Roberto Cercedo, que fue un buen alcalde, no fue un mal alcalde. Y que también tiene una adecuada formación, que se expresa bien, que además tiene un tremendo temperamento, porque eso que él hizo, primera vez en mi vida que yo lo veo todo de esa manera. Ahora, yo como político no lo respeto, don Freddy, porque es que, mire, lo primero es que a él, él fue apoyado por Leonel Fernández. Entonces, él era del equipo de Leonel Fernández, él era del equipo de Leonel Fernández. Entonces, en la primera coyuntura, se pasó, por conveniencia, para donde Danilo Medina. Y ahora, el PLD salió del poder, ahora se pasó para el PRM. O sea, una veleta. Bueno, parece la política aquí... Un ventajista. Oye, esa es la política aquí, el mundo, no se sorprenda. Bueno, pero yo, el que lo haga, pero es que, aunque sea así, yo tengo que criticar lo que está mal. Sí, también es verdad. Pero el que lo hizo mal, lo hizo mal, hay que criticarlo. ¿Qué se hace mal? Bueno, el trabajo de nosotros es criticar para que algún día se haga bien. Uno reconoce que se hace mal, pero el que lo hace mal hay que decírselo para ver si empieza a hacerlo bien. O si los próximos políticos empiezan a hacerlo bien. Porque si los que vienen subiendo, ven eso como natural, entonces la política dominicana se va a seguir degradando. Y cuando tú tienes una política degradada y políticos sin ningún tipo de vergüenza, eso se manifiesta en la vida del dominicano. Mire, finalmente, porque se nos está terminando el tiempo, decirle que hoy la Casa Blanca sorprendió con unas declaraciones donde da cuenta de que John Kerry, el ex secretario de Estado norteamericano, que ahora ocupa el cargo de secretaria de Medio Ambiente y los temas del cambio climático, viaja el próximo día 16 hasta el 19 a China para reunirse con las autoridades chinas. Es el tercer funcionario importante que Washington envía a China justamente a discutir alta política con mira a mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con esa nación. El primero fue el secretario de Estado, Anthony Blinken. La segunda fue Janet Yalen, la secretaria del Tesoro que visitó la semana pasada. Y ahora es el próximo 16, el próximo domingo, que sale hacia Pekín, China. John Kerry, el ex secretario de Estado norteamericano y ahora secretario de Medio Ambiente. Una política agresiva, una política diplomática agresiva de Estados Unidos que hacía mucho y no se veía. Así que mire, pero sin embargo manifestaron que ellos reconocen que hay una sola China. No, todavía. ¿No? No. Ah, ok. Bueno, vamos a ver lo que pasó. Mire, antes de... Porque esa es una de las razones de la estrés que hay entre China y Estados Unidos. Antes de pedirnos, nueva vez felicitar al presidente Luis Abinader que está de cumpleaños. Nuestras felicitaciones para el presidente de la república. Señores, gracias. Hasta mañana. Traducido por Marie Arias. Gracias por ver el video.